¡Bien! 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 ¿Qué tal? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué nos conocemos? ¿Qué nos conocemos? Pues mira, hoy os voy a contar algo que os va a venir muy bien para la promo. Vale. Porque os voy a contar unos trucos infalibles para salir bien en las fotos. Eso me viene muy bien, Marta. Ah, que sí. Eso ayuda un montón, eh. ¿Y se puede, Pablo? ¿Se puede? Se puede. Pero garantizo. Yo siempre salgo con cara de extraño. ¿En serio? Es como si, como si me hubiesen dado una mala noticia o algo y me hacen la foto. Bueno, vamos, que entre el fotocall, que entre el fotocall, por favor. Sí, que entre. ¡Oh, wow! Trucos para salir bien en las fotos. Sí, venimos al fotocall. Vamos al fotocall. Son unos seis trucos que una fotógrafa ha decidido ella resumirlo ahí. Entonces, el primero. ¿No? Jody Ball. Se llama la fotógrafa. El primero. ¿Jody? Jody Ball. Vale. Entonces, lo primero es poner una pose despreocupada. No como si estuvieras en el ejército, ¿sabes? Una cosa, pues, como más despreocupada. Yo soy muy latia, tío. Entonces, como digas... Pasaba por aquí, ¿sabes? Fotos. Muy bien. Muy bien. Me ha gustado. Las chicas perfectas las dos, eh. Muy bien. Importante. No quedarse así de frente como hemos hecho ahora. Sino hacer 45 grados a la cámara, ¿eh? El famoso tres cuartos. Y luego la pose casual, ¿no? Vale. Mola, ¿eh? Muy bien, muy bien. Estamos estupendo. Guay, ¿eh? Ahora, el número tres sería bajar los hombros. Hacer posible el de adelante más abajo que el de atrás. Y esto hará que tengas un cuello como muy largo. Lo que pasa es que yo tengo uno más alto que el otro. Ya de adelante. Ya de adelante. Así, así. Así. Perfecto. De verdad quieren que hagamos esto. Es que ellas quedan bien en todas. Es que además estamos haciendo un truco que vosotros no, que es doblar la rodilla ligeramente. A la vez que bajas el hombro, si tú... El punto cuatro es que dobles un poquito la rodilla, a la vez que haces la S con el cuerpo. O sea, rodilla, hombro. Rodilla, hombro. Por ser despreocupado. Exacto. Exacto. Madre mía, es imposible. Hay uno que lo perdemos, se nos cae. Antonio se nos cae. A ti te veo muy despreocupado. Sí. Él se quedó en la primera. Él no está falsando. Está ahí, estoy en otra cosa, ¿eh? Vale. Luego, hay que ladear la cabeza un poco. Puede ser. No vale estar como en la foto del DNI, claro. Entonces, baja el hombro y haces como... ¡Oh! Eso lo que hace. Es que estoy ya como en langui. Y... Tengo que apurar. Apurar, apurar. Apurar, apurar, apurar. Este y yo parecemos tontos. Algún truco más. Sí, por último. Mira, es que podrías mejorar esa postura que tienes. Porque las manos es el punto número seis y es muy importante. No hay que esconder toda la mano. No es mejor metérselo el pulgar que no caiga que te estás tocando haciendo cosillas. Al revés, al revés. Y asomar los dedos. Y no te hace bulto. Al revés, al revés. Sí. Perfecto. Vamos a la foto definitiva, amigos. Venga, vamos. Venga, preparados. Venga, recordad todo. No, pero damos un aire al consorcio, ¿no? Sí, por ahí. Está bien. Me ha servido mucho. Y por último. Para todo el mundo. Sí. Cómo se hacen bien los selfies, ¿no? Sí. Sí. Porque siempre esto, cuando estás en un fotocall somos muchos de hacerlo. Pues nunca de abajo arriba. Nunca. Porque, mira, ¿quieres ver cómo queda de abajo arriba? De abajo arriba queda mal. Mira, si tú pones la cámara aquí abajo. ¿Vale? Mira, y tú estás así mirando. Es que parece que estás... Todas las pavadas ahí. Venga. Mal. 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 En cambio, si la cámara está más arriba de tus ojos, si estás mirando ahí... Mucho mejor. ¿Eh? Está mucho mejor. Vale, pues... Siempre arriba. Estos son nuestros directos. Gracias, Marta. Muchísimas gracias por tu sabiduría.